Pa' la rumba llevo mi ponche, pa' la discoteca llevo mi ponche, pa' la barra llevo mi ponche, todo me hace coro cuando llevo mi ponche, pa' la rumba llevo mi ponche, pa' la rumba llevo mi ponche. Estos son los traviesos, como el de copo y chiquito y Diego Saso. Y este es el ponche que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Y este es mi gente que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Arriba la mano lo que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Y este es la rumba que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Miren a mi gente que está en ambiente, con otro ponche aquí presente y nena, no le de pena, venganse pa' acá porque esto es pa' gozar, pero no se sienta mal, nena, con ese cuerpo venga. Y bailamos sin miedo, ese cuerpo, ese, ese, ese cuerpo, esa, 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 nalga, nalga. Si vas a la rumba, llego a tu ponche, si llegas a la rumba, busca tu ponche. Llego a la rumba, le digo a mi ponche, morí pa' el trago, ok, como el. Y este es el ponche que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Y este es mi gente que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Arriba la mano lo que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Y este es la rumba que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Oye mami, súbete al coche, esta noche tú y yo nos vamos de ocho, si te roche toda la noche, si te roche toda la noche. Elisa, tú tomas arroz, yo tomo tequila y pida a tus amigos, porque la rumba va hasta el otro día. Porque la rumba va hasta el otro día, porque la rumba va hasta el otro día. Baile vecino, olores de pena vecina, llegaron los traviesos, los rompe bocina. Y este es el coche que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Y este es mi ente que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Arriba la mano lo que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. Y este es la rumba que tiene sabor, que tiene, que tiene, que tiene sabor. ¿Dónde está el ponche que tiene sabor? ¿Dónde está mi ente que tiene sabor? Bailen y disfruten, porque esto se prendió. Llegamos a la rumba y formamos el vacilón. Nos tomamos unos tragos, nos vamos a hacer un trago. Pillamos un par de chicas, nos vamos y nos la charlamos. 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 Es el momento, es la hora precisa, que bailaremos en la pista. Es el momento, es la hora precisa, que bailaremos en la pista. Coge, lleve, lleve, vaya y paga. Coge, lleve, vaya y paga. CN. Oye, capi. Y se metieron los traviesos, haciendo travesura. Tú sabes cómo va, esto está sabroso. Ay, 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 seguíme el paso. Ay, 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 que yo no me canso. Ay, 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 seguíme el paso. Ay, 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 que yo no me canso. Si a ti te gusta bailar, pues ponte a bailar, me pongo a bailar. Si a ti te gusta gozar, pues ponte a gozar, poneme a gozar. La gente es calidosa, ya quieren pensar. Con la orquesta de CM. Y en mente tienen un paso pa' impresionar. ¿Cómo fue? Seguido. Ay, 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 seguíme el paso. Seguíme el paso, seguíme el paso. Ay, 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 que yo no me canso. Que yo no me canso, que yo no me canso. Ay, 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 seguíme el paso. Sigue este paso de la gozarera. Ay, 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 que yo no me canso. Vamos a ver. Stop. El pueblo porque es piloso se la pilló. Este ritmo sencillo la gente alborotó. Ya quieren probar, ya quieren probar de verdad. Que esto es duro, zapato blanco actualizado. Esto es salsa urbana, papá. Ay, ay, seguíme el paso. Maraca, maraca, maraca. Ay, 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 que yo no me canso. Ay, 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 seguíme el paso. Compuido, compuido. Ay, 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 que yo no me canso. Oh, no, 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 no. Oye, SM, usted es tan solo hijo. El rebronero urbano. Echa tu ser tu urbana. ¡Viva! ¡Eh! ¡Con cuido, con cuido, con cuido! ¡Eh! ¡Kombo, combo, combo! ¡Eh! ¡Maraca, Maraca, Maraca! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguime el paso!